Como dicen los tigres, porque si te llevas de un loco de eso, como me dijo una amiga querida, dice, oye, esos locos te van a llamar para molestarte. Digo, ellos no me van a molestar a mí, porque ya yo estoy curado de esto. Yo lo que me les río, y me lo gozo. Me lo río y me lo gozo. Claro, porque yo lo que quiero es que tú les contestes mal, y que tú te saltes y cosas. Sí, aunque yo a veces les digo su... Bueno, miren, yo le dije desde ayer, y me sentía... Y esto es parte de esa contentura. Esta contentura es parte de algo que yo le dije ayer. Mi amor se queda mirando como quien dice, ¿qué? Pero ella sabe, ella sabe. Mira, yo decía ayer que aquí se ha venido produciendo una reducción de coronavirus. Hoy hubo cero contagiados aquí en Macorís, y cero muertos, pero en el país entero, aunque hubo muchos muertos, porque hubo 28, pero hubo 340 nada más, después que se han producido 2.000 contagios, 1.500, 1.800. Tú sabes, ha venido como disminuyendo. Ojalá, ojalá, se siga, porque déjenme contarles, el presidente Abinader pidió hoy, en la mañana, 45 días más de estado de emergencia, que va a significar 45 días de toque de queda. Ahora, que este estado de emergencia termina de este jueves en ocho, o sea, el día 3 de septiembre. Entonces, el Senado lo aprobó hoy mismo. Sí, ya eso mañana va para la Cámara de Diputados. ¡Buena! Eso va para la Cámara de Diputados, y lo va a aprobar la Cámara de Diputados. ¡Buena! Buenas tardes, Omar. Te habla el chino de la guarana. ¡Oh, chino! ¿Cómo está? ¡Qué placer, chino! Gracias, el placer es mío. Omar, las estadísticas que usted acaba de dar, usted me disculpa, no están correctas. Fruto de que el Laboratorio Nacional tiene unos problemas técnicos, donde se están haciendo las pruebas y todo eso, y solamente se están mandando los resultados, yo sé por qué se lo digo, ¿eh? Solamente se están dando los resultados de las clínicas privadas, que son las que mandaron las informaciones para dar los datos de los fallecidos y de los contagiados. No, ahí es lo que dieron hoy, dieron todos los datos. En la actualidad hay problemas... Sí, escúcheme, escúcheme lo que le voy a decir. Yo sé por qué se lo estoy diciendo. Ahora mismo en la actualidad hay problemas, hay problemas en el Laboratorio Nacional. Lo que no quieren decir o no han dicho es, ¿cuáles son los problemas? Yo sé por qué se lo estoy diciendo. Bueno, pues vamos a esperar que esa información se haga oficial. Ojalá sea como usted dice, que esté disminuyendo, porque eso es lo que queremos todos. Bueno, yo parto de la información oficial, pero vamos a esperar que desde allá confirmen que hay problemas. Pero mientras tanto, yo tengo que llevarme de la información que dio hoy el Ministerio de Salud Pública. Esos son las entidades oficiales. Si mañana sale, como usted dice, que hay problemas, bueno, entonces mañana comentamos eso en base a eso. Pero mientras tanto, la información que hay hoy y en la cual yo me tengo que acoger es que hubo 340 contagiados nuevos en el boletín 160, que es el de hoy. Y 28 muertos y 92 mil 563 contagiados acumulados. O sea, vamos rumbo a los 100 mil. Pero ciertamente en el día de hoy dice que en San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte no hubo nuevos contagiados, ni hubo nuevos muertos. Y entonces, eso es buena noticia. Si mañana o pasado me dicen ya el Ministerio de Salud, mira, sí, hay este problema. Entonces yo parto de eso. Porque es que vuelvo y repito lo que siempre he dicho. Yo no puedo partir de informaciones extraoficiales. Yo tengo que partir de informaciones oficiales y de los organismos correspondientes. Si mañana viene un huracán, ¿de quién yo tengo que llevarme? Yo tengo que llevarme del COE, que es el encargado de eso. Pero si Juan Pérez me dice, no, miro más, el COE te quiere, yo tengo que llevarme del COE. Si entonces el COE se equivoca, entonces le entramos. Pero mientras tanto tiene que ser así. Claro, miren, entonces, le aprobaron los 45 días. Lo mejor es, amigos televidentes, que esto baje. Porque entonces nos vamos a pasar, oye, 45 días más de estado de emergencia y de toque de queda. El día 3 de septiembre. Del 3 de septiembre más 45 días. ¿Tú sabes de lo que estamos hablando? Que esto vendría terminando a final de octubre. O sea, que nos vamos a pasar el año entero en estado de emergencia y de toque de queda. Cuando es diciembre. Bueno, así como no hubo Semana Santa, puede ser que no haya diciembre tampoco, ni Navidad. Señores, y ahora que ustedes, estamos hablando de eso. ¿Ustedes se imaginan un año nuevo, di que es trancado, que a las 5. ¿Ustedes se imaginan un año nuevo? Mira, yo creo que ahí se rompe todo. Ahí sale la gente a tirar el tiro. Ahí sale la gente. Oye, ojalá metan 500 patrullas a la policía. La gente no se va a tener. Pero lo mejor, lo mejor es acatar las recomendaciones y las orientaciones de las autoridades en ese sentido. Para que salgamos de esto, porque si no, nos vamos a echar el año entero en esta vaina de toque de queda y estado de emergencia. Y quebrando las empresas. Y quebrando las empresas. Mira, ahí Luis Abinader tomó la decisión de que los restaurantes. Permítanlo de libre hasta las 11 de la noche. Pero eso se ha caído. Porque la gente, ¿qué? Va a estar diciendo un restaurante y que tú en una casa. Mira, a las 10 de la noche, tráeme una pizza. O tráeme, qué sé yo, un churraco. A las 10 de la noche, no. Ahora, si tú estás en el negocio bebiendo. Con un grupo de amigos y amigas. Y tú estás compartiendo y te estás bebiendo tus traguitos de negocio. Tú dices, mira, hasta las 12 de la noche. Te da hambre y tú dices, tráeme un churraquito. Pero en tu casa. Para las 10 de la noche, yo hace, en el te seis sueños. Con el te toque de queda. Dime tú el sábado, que es a las 5. Tú comienzas a rodar en la casa. Esto es un castigo, señores. Sí. Miren, señores. Paliza dijo que el gobierno lo que encontró fue una piñata. Y el otro denuncia una cosa por allí. Y el otro denuncia una cosa por allí. Yo le voy a decir lo siguiente a la gente del gobierno y del PRM. La gente lo que quiere es aición. Los gobernantes no están para denunciar. Si los peleadistas robaron el país entero. Métanlo preso porque este pueblo le está dando un tiempo. Este pueblo le está dando un tiempo para que estos ladrones se han sometido. Pero ellos todos los días en una denuncia. Que fulanito hizo tal cosa. Que allí hay tantas nóminas. No actúen. Sométanlo a la justicia. Este pueblo oye y se está preocupando. La gente y la ciudadanía se está preocupando. Porque lo que hay denuncia y no hay acción. Veo y había un corre, corre. Y la frustración yo sé que va a ser grande. Miriam Germán llamó al ministro de defensa. A mí me puso un amigo empresario. El comentario. Miriam Germán al ministro de defensa. Al secretario de interior de policía Chubasque. Al jefe de la policía. Al. Bueno. Al jefe de la policía. Al jefe del ejército. Y todo el mundo dijo. Bueno unos peces gordos van a caer presos. Y hasta un chilora puso un tuiris. Y el otro y el otro. Y todo el mundo. Bueno ya ahí se puso buena la cosa. ¿Tú sabes para qué? Dice para evitar que en la calle se hagan líos y cosas. Oiga tú. La gente yo sé que está frustrado. Porque la gente frente a todo esto. Mira ahí el director del presupuesto. 21 mil 500 millones de pesos. Que se pagaron sin estar en el presupuesto. Sin tener sustentación. Pero no me hicieron la denuncia. Entonces se están jugando con candela la gente de gobierno. Aparte de que están. Echándole fuego. A un asunto. Que los perremeditas no lo están nombrando. No lo están nombrando. Aquí no llegan a 10 los nombramientos. Yo creo que menos de 10. Oye. Y entonces han nombrado muchísimos tipos. Que eran del PRD de Miguel Vargas. Y de otros partidos. Que llegaron a última hora. Y los perremeditas están así. Aparte de que ya hay gente de esas que no le...